¿Dios es un Dios que castiga o es un Dios que disciplina? ¿Cuál es? Muchas personas dicen, ah, pues yo de niño me aprendí de un Dios que castiga, que haces un error y ahí está para lanzar una situación en tu vida por lo cual vas a ser castigado. Entonces, sabemos que muchas personas religiosas a veces usan esa forma de presentar a Dios para traer adelante o tratar de iniciar un cambio de comportamiento en la persona. Pero sabemos que eso no funciona, no funciona. Últimamente la persona tiene que ser cambiado por adentro a través del Espíritu Santo. Pero el Señor es uno que, ¿Dios es uno que castiga o es uno que disciplina? Y la respuesta le va a sorprender. La respuesta es sí. Él sí disciplina y también castiga. Ahora, vamos a ponerlo en contexto y vamos a tratar de explicarlo a través de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, empezando en el verso número 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirigí. Como mío no tengas en poco la disciplina, hijo mío, perdón, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está. Entonces, sabemos que Él trae disciplina para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Son los que han creído que el Padre, la primera persona de la Trinidad, envió al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomar mi castigo en la cruz por mis pecados, tomó su castigo en la cruz por sus pecados, fue sepultado en el tercer día, resucitó. Para nosotros que creemos eso, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a morar adentro del nuevo creyente y ahora uno es hijo de Dios, parte de la familia. Entonces, ¿cuál de nosotros como padres no vamos a disciplinar nuestros hijos? Un hijo que amas de chiquito quizás y trata de poner, por ejemplo, una silla acerca de la estufa y ahí está el fuego y va a poner su manita en el fuego. ¿Cuál de nosotros como padres no vamos a actuar en una forma hasta violente para rechazar a ese hijo de los juegos que le va a quemar? ¿Cuál de nosotros? ¿Cómo Dios no actúa igualmente? El pecado nos hace daño, el pecado nos lastima. El Señor no quiere que sufremos de esa manera, así que Él trae disciplina. Y les aseguro, como alguien que he recibido yo la disciplina del Señor, es algo asombroso, terrible. Es algo que cuando uno cae en las manos de Dios, como de disciplina, uno sabiéndolo bien y haciéndolo mal, aunque uno sabe que lo que está haciendo es mal, está mal, es contra el Señor. Y uno sigue adelante armado y orgullosamente, el Señor quizás no lo luego. A veces Él espera, Él trata de enviar personas. Amigo, ya no haga esto. Hijo mío, ya no haga esto. Un pastor le cae. Hermano, ya no puedes hacer eso, está mal, no está bien. Ah, sí, 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 yo entiendo, sí. Oh, yo, yo, es más, mentimos, no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? El Señor como Padre de amor, amorosamente viene y nos cae encima. El Señor no es para jugar. Así que el Señor sí disciplina a sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted ha creído que el Señor vino tomar su pecado, tomar su castigo en la cruz? Si es el caso, excelente. Estamos en la misma familia usted y yo. Pero si usted no ha creído, aquí está la cosa. Si usted no ha creído lo que el Señor hizo por usted, el Señor pagó su deuda, pagó el castigo que usted ha de haber recibido o ha de haber recibido por su pecado. Y si usted no recibe el perdón que Él provee para nosotros, usted está por ser castigado. El castigo todavía le va a caer. ¿Cuál es el castigo? La Biblia nos dice que el castigo, últimamente el castigo es separación de Dios por la eternidad. En un lugar de fuego, un lugar del infierno, un lugar de terror, un lugar de soledad, un lugar tan terrible que la Biblia no tiene ni palabras como explicarlo. Y sabemos que es eterno la separación. Bueno, uno dice, ¿por qué no podemos, por qué, cómo Dios va a castigar a alguien por no creer? Eso es algo increíble. ¿Por qué, cómo es posible que lo va a hacer? ¿Por qué Él nomás nos perdona? ¿Ah, sí? ¿Qué si Dios no lo quiera? ¿Qué si alguien le hiciera algo terrible a su familia? ¿Qué si alguien le hiciera algo terrible a su familia? Algo inexplicable. Dios no lo quiera. ¿Cómo va a sentir usted? Usted va a poder decir, ah, está bien, amigo. Está bien que usted hizo eso a mis hijos. No, mi amigo, usted, usted va a querer, ¿qué? Justicia. Entonces, el Señor es un Dios de justicia. Es un Dios santo. Es un Dios que requiere perfección. Y ha proveído la manera por la cual nosotros podemos lograr ser perfectos con el cubrimiento de la sangre de Cristo. Ahí es. Para más información, ve a mi página web www.tinojeda.com. Ahí está en la descripción. Suscribe a mi canal. Tenemos temas que espero les están bendiciendo. Pon en el comentario su opinión y me gustaría saber qué están pensando y para responder a los cuales puedo. Dios te bendiga. Dios te rodea con su favor. Y les deseo paz.